Bueno, estoy mejor. Indudablemente me falta aún un poquito de fondo físico después de tres meses y un poquito sin jugar. Pero bueno, me encuentro bien y si entra, jugaré lo que me diga el entrenador. Bueno, es uno de los que más corre de la liga, si no el que más. Las estadísticas están ahí. Es un equipo que corre, que lucha, que tiene buenos jugadores, que está haciendo un gran año, que tiene un muy buen entrenador y que está el cuarto por algo. Nadie le ha regalado nada y bueno, va a ser muy difícil, pero si queremos estar nosotros luchando por el cuarto puesto, pasa por ganar este lunes. Bueno, es lo típico. Hay a veces cuando se pegan bajones, pues bueno, la gente, vosotros, todo el mundo, pues bueno, hay algunas cosas que se suelen decir. Pero no creo que sea falta de ambición de este equipo porque, bueno, muchas veces se ha demostrado que no es así. Simplemente como todos los equipos o como la mayoría de los equipos, pues bueno, hay rachas malas, rachas buenas. Y lo que debemos intentar es cortar esta ya y ganar el lunes y así acabamos con este tipo de comentarios.